Desafíos matemáticos Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprenden Casa del 14 de abril para quinto y sexto grado de la materia Cívica y Ética en Diálogo. El tema de hoy es, las leyes contribuyen al bienestar de todas y todos. La clase comienza con Panchito. Nos cuenta que está leyendo un libro de ciencia ficción llamado Yo Robot, el cual trata de historias de robots en el futuro. En ese mundo tienen que hacer nuevas leyes para los robots. Asimismo pasa nuestra vida cotidiana. Las leyes van cambiando de acuerdo a los cambios en la sociedad. Imaginemos que vivimos en el mundo de los robots y que cada uno tuviéramos un asistente robot. Nos podría aconsejar, acompañar en todas las actividades, sin embargo, ahora solo podemos imaginarlo, ya que no es posible. Los profesores imaginan que se encuentran en el año 2058 y están rodeados de robots. Para poder vivir en armonía, el Congreso estableció tres leyes. La primera, un robot no debe dañar a un ser humano. La segunda, un robot debe obedecer las órdenes que son dadas por un ser humano. Y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia. Hasta que esa protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Imaginando esto, nos damos cuenta que las leyes son flexibles y que de acuerdo a las necesidades del momento que se vive, se deben ajustar. En la actualidad, las instituciones políticas son las encargadas de facilitar la convivencia en las sociedades. El presidente tiene derecho de iniciar una iniciativa de ley y los diputados y senadores son los que tienen que aprobarla. La iniciativa popular son propuestas que dan las personas que no tienen un cargo público, pero que pueden llegar a ser ley originadas por necesidades presentadas en la misma sociedad. Nos presentan un video donde vemos a Agustín y Carola platicando. Agustín está enojado porque no lo dejan salir a jugar. Menciona que odia las leyes y las normas, pero Carola se da cuenta que Agustín está en un error. Y le canta una canción explicándole que sin leyes habría robos, insultos, no respetarían semáforos, no podríamos viajar, todos serían más rebeldes y sería un mundo muy injusto. Por eso las leyes son necesarias para una mejor convivencia social. Agustín comprende la importancia de las leyes y normas y arregla su carro para salir a jugar. Además se da cuenta que en el juego también son importantes las leyes y que sin estas todos harían trampa. Y las leyes ayudan a organizarnos como sociedad, nos ayudan a ampararnos y a buscar nuestro bienestar. No solo es importante que existan leyes, normas y leyes, también es importante cumplirlas. Algunos alumnos de quinto y sexto nos platican algunas leyes y normas que son importantes para ellos, entre las que destacan el respeto, no trabajo a niños, la ley de protección del niño, respetar las señalizaciones, reglamentos de tránsito, evitar el maltrato a las mujeres. Una muy importante que está en contingencia es la de salir con cubrebocas, no solo para cuidarnos a nosotros, sino para cuidar a los demás. Opinan que no siempre las leyes son justas y que existen muchas personas que discriminan a otras por su color de piel o nacionalidad. Recordemos que una regla es aquella que se establece en casa, mientras que una ley es una regla de mayor rango, aplica en todo el país y es establecida por la autoridad. En la antigüedad los niños no tenían oportunidad de opinión, sin embargo la sociedad entendió que los niños no eran adultos pequeños y que debían tener derechos y leyes independientes ya que tienen necesidades específicas y es por ello que se creó la Ley General de Niñas y Niños y Adolescentes. Ahora es necesario hacer que los niños, seres con bienestar y con futuro prometedor. Recuerden que detrás de las leyes está la justicia y los derechos humanos. La justicia es que cada persona reciba lo que le corresponde de acuerdo a sus necesidades básicas, siempre y cuando se respete la dignidad de los demás. Las leyes son necesarias para garantizar la justicia de la sociedad, de esta forma nos organizamos mejor y además sabemos que podemos y que no podemos hacer en nuestra sociedad. También entendimos que cuando las leyes no se aplican correctamente genera injusticia, las leyes se adaptan y se modifican de acuerdo a la sociedad y al momento específico, piensa en qué leyes se crearán en el futuro, consulta otros libros y pláticalo con tu familia. Espero que este video te ayude un poco, si conoces a alguien que le puede ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!